¡Oh, gloria y más recibe! ¡Oh, gloria y amor! ¡Es un coste de dolores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabezas! ¡Otro centro va! ¡Buscando el remate! ¡Este más cerca! ¡Más posibilidades de ver! ¡Gran persona! ¡Gran profesional y gran amigo! Ha ganado Paraguay 2x1 frente a la Argentina Buena pelota larga para que se venga a Colombia ¡Gracias!